Con una inversión de 30 millones de dólares y la generación inmediata de 700 nuevos empleos ya en operación y la proyección de generar 1.300 más en un periodo de 8 años, este viernes fue inaugurada en el Server Industrial Park de Arteaga la nueva planta Myros One de la empresa alemana Torque. El evento fue encabezado por el presidente y propietario de Torque, el empresario alemán Ulrich Torque y el gobernador Rubén Moreira Valdés, quienes cortaron el listón inaugural acompañados del secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón, y de Rodolfo Ortiz, gerente general de Torque en esta plaza. El proyecto Yermarcha contempla la producción de equipos sensores de detección para conectividad de redes industriales e interfaces para las industrias automotriz, petroquímica, farmacéutica, aeroespacial, así como de alimentos y bebidas. En su mensaje, el gobernador Moreira Valdés dijo a los directivos de Torque que llegan a un estado de gente trabajadora, productiva y competitiva, y destacó la producción de plata refinada, sulfatos, carbón, alimentos e incluso de cerveza, lo que refleja sin duda la calidad del trabajo de los coahuilenses. Tiene usted Ulrich lo mejor que puede ofrecer un estado como el nuestro, mujeres y hombres trabajadores, y sé que va a ser para provecho de Tur y va a ser para provecho de este gran estado. Sepa que lleguen ustedes a un lugar seguro, a un lugar confiable, donde hay gente de trabajo, donde nos gustan los retos, donde además hay una alianza muy importante con los trabajadores. También puntualizó que está por alcanzarse la meta de empleos del sexenio antes de llegar al 2017. Originalmente dijimos, Coahuila, 100 mil empleos en seis años. Al llegar a los tres años y medio, llegamos a los 100 mil, y hoy estamos en 111 mil, 112 mil. Aumentamos la meta a 150 mil. Yo estoy seguro que con empresarios como los dueños de este parque industrial, que veo que están expandiendo para el lado de allá del aeropuerto, y como los dueños de otros parques industriales que hay acá, que aquí nos acompañan, el año que entra cumpliremos la meta de los 150 mil, y no hasta el 2017. Al término de su mensaje inaugural, el presidente y propietario de TORC entregó a Rodolfo Ortiz un cheque por la cantidad de 5 mil euros a nombre del CECITEC Coahuila para fortalecer el equipamiento que permita impartir un mejor conocimiento a los jóvenes estudiantes de carreras técnicas.